Hola a todos bienvenidos aquí a Cazador con Aras, mi nombre es Eduardo Godine Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho Acabo de ver la película Spider-Man Lejos de Casa Una buena película, me encantó la película Desafortunadamente no he visto la última película de Avengers The Endgame Entonces aquí había muchas referencias sobre esa película No la he visto aún, espero pronto verla Para entender bien esas referencias que salen en Spider-Man La película empieza con este monstruo de la tierra peleando contra Misterio Misterio yo tenía entendido que él era un personaje malo Pero bueno, él en México, de hecho sucedió según en México Llega Nick Fury y su acompañante The Shield, bueno así se hacen llamar Y ya estaba peleando Misterio con este monstruo de la tierra Misterio lo vence y pues de ahí es como empieza la película Y después de ahí nos mandan a Spider-Man Y bueno, Peter Parker y sus amigos de la escuela se van a Europa Llegando a Europa, Venecia para ser más específico Sale el elemento de agua, otro rival de Misterio Y pues en esa ocasión pues Spider-Man o más bien Peter Parker Porque él no había llevado su traje de Spider-Man Pues empiezan a pelear con este monstruo de agua Y bueno, al final pues termina venciéndolo Misterio Una vez más venciendo a todos estos elementos Y pues en esta ocasión una vez más Ese elemento pierde contra Misterio y Spider-Man Este especialmente, bueno más bien Peter Parker Porque pues no traía su uniforme Bueno, después de que muere Iron Man en Avengers The Endgame Creo que muere porque les digo no he visto la película todavía Este, Iron Man pues le deja unos lentes súper inteligentes a Spider-Man Prácticamente mencionándole que él es el nuevo Iron Man Que Spider-Man es el nuevo Iron Man Spider-Man, Peter Parker no, de cierta manera no quiere toda esa presión Pero ya tiene toda esa presión encima Ya que toda la gente ven a Spider-Man como la persona que va a defender la tierra De todos estos grandes rivales Y pues bueno, por ahí Peter Parker pues no se siente muy a gusto De que toda la presión esté en la espalda de Spider-Man Luego hay, bueno en una ocasión cuando llega el elemento más fuerte Que es el elemento de fuego Este, ahí empiezan a pelear Spider-Man Y Misterio mano a mano contra este gran, gran rival Ya que es el más fuerte de todos Este, Spider-Man con un traje negro me pareció bonito No, no, no la gran cosa Pero me pareció bonito Este, y bueno al final de esa batalla Misterio de cierta manera se sacrifica Y vencen una vez más a este elemento Y Misterio sobrevive esta batalla Y después de ahí se van a tomar este Peter Parker y Misterio Y pues en una nota que le había dejado Iron Man Dejándole un mensaje de cierta manera Que Spider-Man o Peter Parker buscara A la persona adecuada para tener esos lentes Súper, súper inteligentes Que puede, bueno es una arma letal prácticamente Y pues ahí este Peter Parker Piensa, bueno creo yo que yo estoy muy joven para tener estos lentes Para tener toda esta presión Se los voy a dar a Misterio ya que él ha hecho muchas Pero muchas cosas por la tierra Y prácticamente salvó la tierra Ante estos cinco elementos Ya que Misterio venció a todos Y pues así sucede Peter Parker le da los lentes a Misterio Y pues aquí empieza lo bueno Resulta que Misterio no era la Divina Garza Ya que todo fue fabricado por él y otras personas La mayoría de estas personas habían trabajado para Starks Para Tony Starks, para Iron Man Y en cierto momento Este Tony Starks había dejado ir a Misterio De su empresa Y pues él quedó un poco dolido Y un poco de celos Y pues todo este grupo de cierta manera Estaban involucrados con Tony Starks Y todo esto fue fabricado Este Misterio Y este grupo fabricaron Unos proyectores Que proyectaban a todos estos elementos O sea todos los elementos eran falsos Eran solamente una proyección Lo que hacía que se derrumbara todas las Todas las casas Y todo esto Eran a base de drones O sea todo fue Orquestrado por Misterio Y pues ya él tenía lo que quería Que eran los lentes De Tony Starks Pues bueno Mary Jane Después de la batalla con fuego Mary Jane se encuentra Uno de estos Una de estas proyecciones Uno de los proyectores Se lo enseña a Spider-Man A Peter Parker Y pues ahí Peter Parker se da cuenta De que todo fue una farsa De que Misterio era una farsa Y todo lo había Fabricado Para quedarse con el poder De esos lentes Y pues ahí empieza Lo bueno Porque Spider-Man Después va a ir A echarse unos Maquetazos Con Misterio Pero Misterio Se da cuenta De todo esto Que Mary Jane Se había encontrado Este Esto Esta proyecciones Y pues Misterio Decide Que tiene que matar A los amigos De Peter Parker Pues bueno Empieza la batalla Entre Misterio Y Spider-Man Misterio tiene La ventaja Que todo lo que Él hace Los poderes de Misterio En realidad Son puras proyecciones Puras ilusiones O sea Que prácticamente Spider-Man Está muerto Está petateado Contra los poderes Poderes de Misterio Más bien Por la tecnología De Misterio Después De todos estos Maquetazos Spider-Man Logra Hacer O logra Vencer Todas esas ilusiones Logra no distraerse Y logra Llegar A Misterio Donde estaba Él controlando Todo Y pues ahí Este Misterio Tenía muchos drones Él tenía drones Atrás Y este Misterio Ordena A los drones O a los lentes De que los drones Atacaran A Spider-Man Pero como Él estaba en medio Los lentes De cierta manera No le querían hacer caso A este Misterio Porque pues Misterio podía Ser afectado De algún De alguna bala Por así decirlo Y así fue Le pegó Y Spider-Man Logra vencer A Misterio Y de esta manera Pues Misterio muere Spider-Man Todos felices Salva al mundo Spider-Man Y pues así termina Obviamente La película termina Romántica Con Peter Parker Y Mary Jane Una muy buena Película Se la recomiendo Totalmente Este Vayan a verla Está en cines Actualmente Es muy muy buena Película Sin duda Alguna La recomiendo Totalmente Nos vemos en otro Video Mi nombre es Eduardo Godine Suscríbete Aquí en Cazador con Alas Suscríbete